Aris Méndez, te escuchamos. Estamos en directo en este momento desde la Junta Central Electoral. Sí, muchísimas gracias a todas las personas que están en sintonía con esta programación del Grupo Telenor. En esta ocasión nos encontramos en la Junta Central Electoral, esta Junta Municipal de San Francisco de Macorís, donde en estos precisos momentos se está procediendo a la entrega de la valija. Como pueden observar en las imágenes, todo el personal de la Junta Central, de esta Junta Central Electoral del municipio de San Francisco de Macorís, se encuentra laborando, recibiendo la valija en vista a las elecciones pautadas para el próximo domingo. Ahí pueden observar a Michelle Frías, quien es secretario de esta Junta. Michelle, buen día. Estamos en vivo por el Canal 10 desde el nuevo programa de mañana. ¿Qué tenemos por acá en el día de hoy? Como ya ustedes podrán observar, como establece la ley, estamos procediendo con la entrega del material al presidente y secretario para ya luego concluir esa etapa que no establece la ley. ¿Cómo van los trabajos ya de entrega? ¿Cómo han ido surgiendo las cosas? Todo va como está organizado y entonces ya en espera de que cada presidente y secretario que están designados en los colegios electorales pasen a retirar el material. Bien, ahí escucharon las declaraciones de Michelle Frías, quien es secretario de esta Junta. Y vamos a ver si podemos conversar con el señor Wilgen Brito, quien es delegado del PLD ante la Junta. Wilgen, estamos en vivo para el programa de mañana. Muy bien, aquí trabajando como delegado político del PLD, entrega de material a los presidentes y secretarios. Y como siempre, aquí están los delegados de los partidos políticos, cercando esa parte. ¿Qué le ha parecido la entrega? ¿Cómo ha ido fluyendo? Transparencia total. Por eso yo me sorprendo cuando a veces el PRM dice cosas de la Junta que no proceden. Realmente aquí todo es transparente, beneficio del pueblo. Bien, ahí escucharon las declaraciones de Wilgen Brito, delegado del Partido de la Liberación Dominicana. Repetimos, en estos precisos momentos ya la Junta Central Electoral está procediendo a entregar los equipos, las valijas que serán utilizadas en la selección del próximo domingo. Pero, repetimos, en estos precisos momentos pueden observar en las imágenes como todo el personal de esta Junta se mantiene arduamente elaborando en vista de las próximas elecciones. Si alguno de los que están en el estudio tiene alguna pregunta, de lo contrario, estaremos retornando nueva vez con ustedes al estudio. Bien, muchísimas gracias a Arismendi y la Antigua, como pudimos ver desde la Junta Central Electoral y haciendo todos los procesos previos a este proceso del domingo 15 de marzo. Nosotros vamos a una pausa. Mantengan la silencio.